Andrea Escalona y Galilea Montijo tuvieron una experiencia conmovedora al comunicarse con sus mascotas. Andrea Escalona vivió un conmovedor momento con su perrito, llamado Tomasito durante el programa Hoy, pues conoció el sentir del animal tras la muerte de la productora Magda Rodríguez. La conductora se comunicó con el cachorro Raza Pomerania gracias a una experta en comunicación interespecie llamada Vivek Tara, quien afirmó que el animalito estaba triste y nostálgico por la pérdida. No obstante, dijo, la mascota comprende lo que es trascender a otros planos. Al escuchar las declaraciones de la mujer, Escalona se mostró impactada y decidió preguntarle si el perrito había podido ver el espíritu de Magda, madre de ella, y la especialista respondió, tu mamá está en un proceso de trascender, acomodar su energía, acomodar su tiempo. Tomasito sabe que las sensaciones que vivió tu mamá al final fueron muy dolorosas físicamente. También le da gusto que se haya podido liberar de esa energía de enfermedad y que siente mucho que se hayan despedido muy abruptamente, como si no nos hubiera dado tiempo de despedirnos. Necesitamos tiempo y no lo tuvimos. Galilea Montijo, quien estaba presente en el segmento, no pudo contener las lágrimas y comentó que el cachorro estaba muy chiqueado por Magda Rodríguez, por lo que lo han notado triste desde su ausencia. Incluso expuso, el animal tiene manchas bajo los ojos que delatan que estuvo llorando, las cuales no presentaba antes. Por si fuera poco, mientras hablaban de él, Tomasito comenzó a llorar y avivó más el sentimiento de las conductoras, quienes de inmediato lo acariciaron con ternura. En suma, Vivek Tara también le dijo a Andrea Escalona que el perro creía que debería ser más segura de sí misma y que debería fortalecer su feminidad para conseguir una pareja. Mientras tanto, la gali también llevó a su perrita, quien según la experta, se siente más humana que perro porque tiene un apego con alguien de la familia. Ante esto, la presentadora confesó que su esposo es muy cercano a la mascota y que quizá con él está más conectada. Finalmente, la experta compartió que la cachorra necesitaba seguir más su instinto animal.